En cada uno de nosotros hay un corazón que como el tuyo, late, ama, siente, pero que para seguir viviendo, necesita de ti. Comparte tu salud donando un poco de tu sangre. Si hoy das, mañana también recibirás. Pide más información al 01800 donando 01800 366 2636. Gracias. Contigo es posible. Secretaría de Salud.